Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la Tardea 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Bueno, acaba de hablar de Cristina Fernández de Kirchner en un viernes muy especial, en un rato vamos a hablar mucho de economía, porque hay un viernes negro en las bolsas del mundo, una caída muy fuerte del precio de las materias primas, de las commodities, hay presión nuevamente acá en la Argentina sobre los dólares financieros bien arriba de los 300 pesos, ahora vamos a contar qué está pasando y si hay alguna chance en la Argentina de hacer un programa económico de shock, en lugar de este gradualismo que muchos empiezan a preguntarse si tiene una segunda etapa o no, porque ojo que septiembre confirman algunas consultoras privadas, la inflación sigue, sobre todo la inflación de alimento arriba del 7% mensual, es decir que vamos a ir a tercer mes consecutivo con inflación de alimentos arriba del 7% mensual, eso da una situación que ahora vamos a contar muy muy compleja respecto a no solamente el manejo de la política macroeconómica, sino también lo que está pasando con el bolsillo de la gente y sobre todo la clase media que se está cayendo bajo la línea de pobreza, línea de pobreza que ya está arriba de los 120.000 pesos mensuales y hay muchos empleados registrados con empleos en blanco que eran habitualmente una clase media o que se consideraban clase media y hoy directamente están debajo de la línea de la pobreza. Obviamente en este minuto toda la atención está puesta en Cristina Fernández de Kirchner que hizo finalmente su alegato de defensa en la causa del juicio por vialidad nacional y dejó varias definiciones, ahora vamos a ver desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista político y habló más extensamente del atentado que sufrió el primero de septiembre. Pablo, ¿cuáles son los puntos claves de lo que dijo Cristina? Bueno, a ver, Cristina Kirchner por un lado volvió a denunciar, hizo una defensa que fue por un lado jurídica y por otro lado también política. De hecho ella habla de que el mecanismo para poder juzgar a un presidente por sus decisiones de gobierno debería ser el juicio político y no este juicio o esta causa penal que ella considera que está armada. Queda demostrado que el fiscal Luciani y el fiscal Mola mintieron en la acusación, eso fue el primer título que dio Cristina Kirchner que se dedicó en su exposición a desandar dos de las acusaciones, la de la asociación ilícita y la de la administración fraudulenta. Respecto a la asociación ilícita, planteó, como ya había hecho el doctor Beraldi, planteó que no puede haber asociación ilícita cuando lo que hay es un presidente que tomó decisiones y que fue electo por el pueblo, que no hay una asociación, no se conformó eso para hacer fraude al Estado. Y respecto, para ser sintético, respecto a lo que tiene que ver con la administración fraudulenta, lo que ella plantea es que el presidente de la nación no puede estar al tanto de absolutamente todas las decisiones que se toman en el Estado y que de hecho la asignación de esta obra pública de la provincia de Santa Cruz era un porcentaje muy menor de lo que era la obra pública nacional y un porcentaje menor también de lo que era la Dirección Nacional de Vialidad. Plantea en algún punto, están discutiendo DNU que fueron aprobados por el Congreso. Dice, la asociación ilícita, en caso de haberse producido, no solamente me implicaba a mí, sino que también tendría que haber aplicado al jefe de gabinete, a los ministros de las distintas áreas y también al Congreso en general, que fue el que aprobó los presupuestos. Y después, sobre el final, si querés, después lo desarrollamos, habló de la relación entre el atentado que sufrió el primero de septiembre y estas causas. Sí, ahí hay más definiciones. Habla de varias coincidencias. Ahí hay más definiciones políticas. Vamos a repasar un ratito lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar con un abogado, con un penalista, un experto, respecto a la defensa jurídica. Porque claramente se la veía a Cristina Fernández de Kirchner diciendo, bueno, a ver, ¿quieren que me defiendan en el expediente? Se defiende con el expediente. Y lo que uno ve en el expediente es que Cristina usa incluso algunas cosas muy técnicas de la nueva Constitución, la Constitución del 94, hasta diciendo que efectivamente la administración del Estado hoy no está en cabeza del presidente, que tiene obviamente la responsabilidad política sobre el manejo del Estado, pero no el día a día de la administración del Estado que está en el jefe de gabinete desde 1994. Yo tuve que repasar eso porque yo leí la Constitución anterior, estudié Derecho Constitucional previo, pero efectivamente es así. Cristina fundamenta mucho eso. Ahí en el expediente, Cristina se defiende dentro del expediente. Ahora, desde el punto de vista político uno dice, bueno, Cristina Fernández de Kirchner no iba a estar absolutamente en todos los temas su secretario de Obras Públicas, no lo manejaba Cristina y antes Néstor Kirchner, manejaban hasta la última de las engranajes del sector público. Pero bueno, el expediente es otra cosa. Digamos, por eso quiero hablar en un ratito con un abogado penalista, porque una cosa es el expediente, lo que pueda decir o no la justicia, y otra cosa es, bueno, la impresión que todos tenemos respecto a lo que fue el secretario corrupto de Obras Públicas de la Administración de Kirchner y de Cristina, lo que fue Lázaro Váez en toda esa órbita, pero bueno, eso hay que fundamentarlo y ahí está la responsabilidad fundamentalmente de los fiscales para hacer un caso potente desde el punto de vista del expediente, no de lo que se sabe en el ambiente de la obra pública o lo que se sospecha respecto al personaje Lázaro Váez. Voy a ir al Congreso para ver qué está pasando después de este alegato fuerte de Cristina Fernández de Kirchner, pero vamos a hablar también de la economía, porque Claudio, ¿qué está pasando con los dólares financieros? Actualízamelos y ahora volvemos sobre el tema. Es un viernes negro en las bolsas del mundo, hay derrumbe de las bolsas del mundo, caída muy fuerte del precio de todas las materias primas, de las commodities y obviamente eso también impacta en una economía argentina que está haciendo agua por todos lados. Bueno, los dólares financieros están para arriba, el contado con liqui, donde dolarizan las empresas está a 315 pesos en este momento, son 5 pesos más que en el cierre de ayer, el dólar bolsa también en 304, 305 pesos, con lo cual afianzan que se encuentran los niveles más altos desde mediados de julio, después de que se fuera Guzmán del Ministerio, bueno, ese es el nivel de los dólares en este momento, después el blue está tranquilo, igual que ayer, 285, pero hoy el foco está puesto en lo que ocurre con los dólares financieros, que siempre contamos acá, que es donde dolarizan los fondos de inversión, las empresas, es un mercado totalmente en blanco y que maneja entre 70 a 100 millones de dólares por día. Bien, ahora seguimos, está acá Antonio Aracre, presidente de Singenta, y vamos a discutir un poquito de lo que ha pasado con el caso de estabilización de Israel y si hay chance de hacer algo similar acá en la Argentina, donde claramente el plan inicial de masa estabiliza mínimamente los dólares, pero la inflación nadie sabe cómo se para con esta dinámica del 7% mensual. Está Mariano Cuño Libarona, gracias doctor por atendernos, muy amable, como siempre. ¿Qué tal? Bueno, la vio ahí desde su estudio a la vicepresidenta, estuvo más de una hora y media hablando en el alegato de defensa. ¿Cuáles son sus primeras impresiones? Mire, inicialmente dio una clase de derecho, de introducción al derecho, como lo llamó, que no sé si era el ámbito propicio, le está hablando a jueces, le está hablando a fiscales y abogados, que lo saben todo esto. Creo que demasiadas anécdotas personales también de su vida. Yo esperaba que vaya al núcleo, donde tiene cosas muy importantes para decir, y las fue diciendo, pero se perdió ante tanto discurso. Creo una exposición fantástica, una oradora brillante, pero vamos al núcleo. Creo que ella tiene mucho para decir en su defensa, y que tal vez hablar mucho lo desnaturaliza, pierde sentido. Hay que ir a lo concreto, pero bueno, es su estilo. Todavía no entramos a rebatir las pruebas de cargo, que lo hizo sí bien la defensa, ella no ingresó al análisis de su situación puntual. ¿Cuál es el argumento principal que esgrime el doctor Berardi, que es el defensor y la propia vicepresidenta, hoy hablando durante una hora y media? ¿Cuál es el argumento principal? Porque uno tiene la impresión, viéndolo de afuera, no siendo abogado, que están buscando rebatir, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad de la vicepresidenta en este expediente. Ahora, uno mira desde más lejos y dice, bueno, la obra pública en la Argentina, entonces, ha sido una maravilla. Ahora, José López ha sido una anomalía, la corrupción de José López, los bolsos, donde ya se ha aprobado, digamos, que recibió plata de empresarios privados y demás, ha sido una anomalía, pese a que fue el secretario de Obras Públicas, primero de Kirchner, y después de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Un secretario de Obras Públicas es un rango muy importante, muy cercano a los presidentes. Pero bueno, ¿cuál es el argumento jurídico fundamental que expresa? Son varias líneas. La primera es una persecución política, nadie entiende nada, no lo entendieron los fiscales de primera instancia, no lo entendió el juez Arcolini, no lo entiende el fiscal, el fiscal mintió a lo loco, y esto es un atropello al sentido común y a la razón. Segunda, válida, yo no tuve intervención en esto, el tema pasa por el Congreso, el tema presupuesto, pasó por los jefes de gabinete, declararon los jefes de gabinete, el presidente está allá arriba, entonces yo no intervino en el hecho. Pruébenme, no tengo mensajes, no tengo conversaciones, las conversaciones entraron por la ventana, no las pude refutar, y la otra línea que ensayó la defensa es, mi relación con Báez no era transtresa, tampoco fue pura y exclusivamente comercial, acuerdos privados, sexual, fueron relaciones de préstamos, relaciones de alquileres, y totalmente legales, y por otra parte mintió la fiscalía, cometió mala praxis, ¿en qué? En una señora que firmó un papel porque se asustó, en Iguacel que resultó un mentiroso, porque los números no están claros, porque el perjuicio no está determinado, y entonces la prueba está armada y es falsa, en consecuencia soy inocente, sintéticamente esos han sido los títulos que ha ensayado la defensa, y que algo fue introduciendo ella, muy clara, en cuanto a la imposibilidad fáctica de que exista una asociación ilícita, a mi juicio es un tema más jurídico que fáctico, pero ella atacó mucho la asociación ilícita, como diciendo una locura, que nos juntemos desde Santa Cruz, para cometer durante tres mandatos una asociación ilícita en la obra pública. El juicio es la verdad, es la verdad, lo dijo el fiscal y lo dijo la defensa, los jueces ahora van a tener adelante toda la prueba, van a tener adelante las exposiciones, la acusación y la defensa, y tienen que poner sobre su escritorio todo eso y llegar a decir a esto es la verdad, encaja en un tipo penal, es delito, o no. Ahora, Cunio, entonces a ver si entiendo, todo el tema del lawfare, la persecución política, la vinculación de las causas y el alegato del fiscal con su atentado, todo eso es una cuestión política que no entra en el expediente, obviamente los jueces no van a hacer lugar a la idea del lawfare, que son los propios jueces que le están juzgando, o el fiscal que es parte del sistema judicial. Todo eso es para el público, para una cosa de... Exacto, exactamente. Digamos, para la televisión, para los medios y demás. Para los votantes. Claro, pero sí está esgrimiendo desde el punto de vista jurídico, y eso es importante, en el expediente, si hubo delito, yo no tuve nada que ver porque yo no participé de manera directa. Es un poco ese el argumento. Y en todo caso las cosas... Es uno, es uno de los argumentos y es valioso, es muy de peso. Yo no sé si ella firmó, yo no sé si está aprobado que ella conoció, yo no sé si está acreditada voluntad y conocimiento que requiere todo tipo penal. Entonces, ahí me parece que es un tema que el tribunal va a tener que analizar con mucha atención. Claro, pero es interesante lo que usted plantea, doctor, porque, claro, mientras todos nos quedamos con las declaraciones fuertes de Cristina, la persecución política, cuando enhebra, digamos, la actitud de los medios de comunicación con la banda de este grupo que atentó contra su vida, otros hechos donde ella también pasa factura hasta el gobierno nacional que no la protegió en el atentado que hubo con piedrazos en marzo de este año sobre su despacho en el Senado. todo eso es político. Ahora, el punto que usted dice fuerte desde el punto de vista del expediente es que ella argumenta, bueno, si hubo delito, yo no tuve una relación directa y las cosas que yo firmé fueron cosas que avaló toda la política. Los DNU... Y acá intervenía el Congreso e intervenían los jefes de gabinete. Y yo no tengo mensajes, no tengo comunicaciones, erran en una reunión que dicen los fiscales que yo tuve con Lázaro Báez, es mentira, yo no subí a ese avión, hay mucho déficit. Ese es su argumento jurídico. Lo que ocurre es que en este, como vos decís, en este discurso entra a qué pasó con De la Rúa, a cómo fue el gobierno de Néstor Kirchner, que la Constitución de Alberti es mejor que la otra, que son cuestiones que no hacen el nudo de la cuestión. Por eso digo, hay que ir al nudo jurídico. No, pero es interesante, pero es interesante porque la verdad que en los 12 años del gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner, el tema de la obra pública, digo, con empresarios que después tenían, digamos, estaban involucrados políticamente financiando al kirchnerismo, a Juntos por el Cambio, a Partido Provincial, digamos, la obra pública es muy difícil decir no hubo corrupción en la obra pública. Ahora, el planteo jurídico de Cristina no es ese. No tiene mucho glamour el planteo. El planteo es un planteo, voy al expediente y les digo, bueno, a ver, muéstrenme dónde estoy yo directamente involucrado con eventualmente esa corrupción en la obra pública. Yo creo que Néstor Kirchner fue un genio en cuanto a establecer otros organismos del Estado que no pasaban por él en la resolución de estos temas. Si bien todos sabemos que las órdenes políticas, obviamente, para que alguien vaya para un lado o para el otro, siempre estaban en la cúpula, digamos, pero esa era política. Tenés que probarlo. Tenés que probarlo. En el expediente. A ver, Pablo, dale, una pregunta. Sí, quería, a ver, por un lado estuvo la defensa de Cristina y por otro lado estuvo la de Beraldi. De todas las pruebas que Cristina y su abogado decidieron ir como descartando del fiscal, ¿hay alguna que a tu criterio quede en pie de las pruebas que presentó, las supuestas pruebas que presentó el fiscal que Cristina dice que no son válidas? Yo creo que en cuanto anulidad de pruebas, invalidez de pruebas no hay. Lo que puede haber invalidez procesales, yo te hablo de pruebas que digas que dan firme, de valoración de pruebas. Y la valoración es precisamente la tarea más importante que tiene que hacer un juez. Un proceso penal es una reconstrucción histórica de lo sucedido en base a pruebas. Y quiénes la valora son los jueces. El fiscal dice una cosa, la defensa dice otra. El juez tiene que evaluar y decir quién tiene razón. Pero en función de tu experiencia, la defensa de Cristina no termina de cerrar la causa entonces? No, no, yo no dije eso. Yo no conozco la causa como para poderme dar el lujo de opinar sobre la responsabilidad o no de los imputados. Yo lo que creo es lo abstracto y trato de reproducir lo que percibo que dicen las partes. Pero no me animo a emitir un juicio de valor de alguna causa que no he leído. Cunio, le hago una última pregunta respecto a esto que hablábamos. A mí me parece que es muy importante para que se entienda. Después, está claro que después uno podrá hacer la valoración política o las sospechas que uno tiene, pero dentro del sistema legal argentino, bueno, las cosas hay que probarlas en los expedientes y efectivamente después eso valorarán los jueces. A mí cuando Cristina dice yo tengo suspendidas las garantías constitucionales, la Argentina es una democracia bien en ebullición con todos los organismos, por eso la vicepresidenta puede decir lo que quiera, cualquier cosa, le ha dicho cualquier cosa al presidente de la nación, lo ha maltratado en público, ha dicho cualquier cosa de ciudadanos y eso es parte de las garantías constitucionales. Después, a través de los expedientes y los juicios alguien que se siente damnificado podrá actuar, pero tanto ella como cualquier ciudadano y sobre todo ella tiene un lugar privilegiado es vicepresidente de la nación aparte y me parece que tiene ahí todas las garantías expuestas. Pero vuelvo al tema este del expediente, ¿no? Hay un punto que me parece fuerte porque si Luciani dice los DNU son prueba de que hubo direccionamiento en la obra pública y bueno, es lo que rebate Cristina diciendo miren, si esa es la prueba entonces ¿por qué no están en este expediente con la misma causa los jefes de gabinete que la constitución dice que son los responsables primeros de la administración del país? Para mí me parece un punto fuerte desde el punto de vista jurídico, no digo desde el punto de vista político, ¿quién puede negar que la obra la decidía Néstor Kirchner o Cristina y no cualquiera de esos, los jefes de gabinete no tenían ningún peso frente a Cristina Fernández de Kirchner? Pero desde el punto de vista legal esto es así, digamos, si Luciani dice esto es una prueba tiene que también levantar la misma acusación sobre los jefes de gabinete. Acá la realidad es que si se trata de responsabilidades tal vez tendrían que haber otras personas como imputados inclusive hay muchas cosas que pasaron por el Congreso inclusive hay otros funcionarios que surgieron del expediente otros empresarios creo que en ese aspecto ha sido incompleto la colección de pruebas en el expediente. Doctor, gracias, como siempre muy amable para ayudarnos a entender un poquito las cosas lo dejo que siga ahí en el estudio trabajando un viernes uno sabe que los abogados laburan las 24 horas del día en los estudios no se van temprano a su casa nada sino que están toda la tarde preparando ya los expedientes para el lunes gracias doctor ahí estaba Cunio Olivarona ya vamos a volver al tema Cristina hay dos cosas para más tarde que tiene que ver con la denuncia que hace ella sobre el atentado y por otro lado que va a presentar una denuncia también contra los fiscales esto también es algo que seguramente va a ser noticia de los próximos días en un ratito vamos a escuchar los cortes está Diego Nicolás a ver ahí en el móvil en el Congreso a ver qué pasó ¿cómo estás Maxi? buenas tardes y aquí en el Congreso hay un grupo de militantes que está en la puerta del Senado es un grupo que llegó hoy por la mañana prácticamente a la misma hora que Cristina Fernández de Kirchner llegaba al Senado de la Nación y se mantuvo aquí expectante mientras la vicepresidenta se conectaba al Zoom para su alegato ahora esta gente permanece en el lugar vos me preguntarás hay mucha gente poca no sabríamos contar exactamente pero no superan las 100 personas tienen algunas banderas algunas parcartas están con algún bombo y algún cántico también como esperando que Cristina pueda llegar a salir al balcón como lo hizo en alguna ocasión desde nuestra perspectiva y de acuerdo a las fuentes que nos han informado en esta mañana no se cree que pueda llegar a tomar Cristina una actitud de esas características así que este es el panorama en la puerta del Congreso la vicepresidenta continúa en su despacho ya habiendo terminado este alegato a través del sistema de Zoom con la sala del Tribunal Oral Federal Diego además ahora está todo mucho más cuidado el tema de la seguridad personal de la vicepresidenta hay un despliegue totalmente distinto digamos es como en otros momentos que Cristina salía directamente ahí sin ningún tipo de previsión o al balcón o algún lugar para hablar con sus seguidores o para hacer algún saludo si vos sabes Maxi que hoy a la mañana cuando llegó lo hizo en su auto ingresó directamente por un portón del Congreso de la Nación sin bajarse del auto y recién se bajó una vez que estaba en la planta baja en el subsuelo lejos de cualquier tipo de militancia o público que pueda haber y ahora mientras está dentro también en la salyacencia se observa mucho personal policial en general de civil que merodea la zona que trata de advertir algún movimiento que pueda llegar a ser extraño no ha habido nada de eso por ahora pero si se nota indudablemente un refuerzo en cuanto a la seguridad bien Diego nos llamás ahí apenas creas conveniente como sigue todo eso lo mismo hay muy poquita gente ahí se ve pero bueno nos llamás apenas haya alguna novedad ahí desde el Congreso ya vamos a hablar de lo que está pasando con la inflación de alimentos corriendo nuevamente al 7% y con Antonio Aracre CEO de Singenta para ver si es posible aplicar un plan de shock o no en la Argentina si es posible frenar esta dinámica inflacionaria de manera más drástica vamos a ver un poquito qué pasó en el caso de Israel en 1985 y si hay algunas lecciones que se puedan extrapolar para Massa para Cristina y para Alberto Fernández de Kirchner en este momento lo sumo a Gustavo Marangoni Gustavo qué tal cómo estás hola Maxi buenas tardes Gustavo bueno me interesa tu impresión escuchemos la 40 segundos a Cristina Fernández de Kirchner en uno de los pasajes y me interesa tu impresión ahora desde el punto de vista político de lo que viste hoy de Cristina Fernández de Kirchner hace un rato hablábamos con Cunio Olivarona el aspecto legal esto decía Cristina se extraigan testimonios de todos estos tres ejemplos demuestran las mentiras en las que incurrió y la verdad que estamos creo yo ante un claro caso de prevaricato porque no solamente los jueces tienen la obligación de buscar la verdad sino también todos los auxiliares de la justicia y por supuesto el Ministerio Público Fiscal por eso voy a pedir que se extraigan testimonios de todos y cada uno de los hechos donde perdón donde confrontados los dichos del fiscal con la prueba obrante en autos sea pericial testimonial o documental queda demostrado que el fiscal Luciani y el fiscal Mola mintieron en el alegato final de acusación bueno ahí estaba Gustavo Cristina Fernández de Kirchner sobre algo que es eminentemente político digamos es ridículo que la vicepresidenta denuncie que los fiscales cometieron un delito cuando le están juzgando dentro de es un poco lo que nos contaba Cunio Olivarona digamos que nos decía eso es todo la parte del cotillón político el mensaje político de Cristina quiere dar a la sociedad aunque después por abajo sin tanto glamour ordena un discurso jurídico que Cunio Olivarona decía de la mano de Berardi tiene solidez para defenderse en el expediente pero bueno ¿cómo estás viendo esa movida política fuerte de la vicepresidenta? No se puede disociar Maxi la votación de ayer y el alegato de hoy porque políticamente y me voy a circunscribir a lo que me pedís lo que se confirma es que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner dentro del frente de todos es total ayer logró que el conjunto de los senadores alguna excepción por un tema de salud y no mucho más acompañaran un proyecto de ley que sabemos que no va a trascender o a prosperar o a materializarse pero logró el acompañamiento total seis meses atrás esto no pasaba tres meses atrás esto no pasaba la renuncia de Martín Guzmán fue de alguna manera la ruptura del último dique que le impedía a Cristina Fernández adueñarse y constituirse realmente en la jefa como decían antes los militantes kirchneristas de todo el peronismo que está dentro de las fronteras del frente de todos después está el peronismo cordobés otras expresiones menores del peronismo pero dentro del frente de todos peronismo y kirchnerismo y es lo mismo y quedó evidenciado tanto en la votación de ayer como en el alegato en su parte política que es lo único que me voy a tener que acaba de hacer a la mañana cuando ella dice bueno esto fue un juicio al peronismo esto fue un juicio a los 12 años y logra a partir de allí la consolidación de la dirigencia de peronista kirchnerista habrá que ver pero para eso habrá que esperar no solo las encuestas sino efectivamente las elecciones del año que viene si amalgamarse alrededor de este mensaje le permite sostener y contener lo tradicionalmente leal pero le cierra las puertas o no a sectores de la población que tienen otro tipo de demandas y de agenda vos crees que a Cristina también esto le porque relacionando también con la el proyecto de ayer la medida de sanción a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia es decir vemos un gobierno que está desdoblado el presidente que habla de la pandemia no sé cada vez que va no se sabe bien de qué habla pero no habla de hoy habla de la pandemia de cómo atacó al mundo es un presidente casi está preparando sus conferencias internacionales la vicepresidenta que solo habla de temas jurídicos el principio del problema de la Argentina la Corte Suprema su causa de vialidad obviamente la gravedad del atentado y después pasan cosas en la Argentina que no tienen nada que ver con lo que habla ni la vicepresidenta ni el ni el presidente esta división del trabajo tiene poco que ver con la que vos habrás estudiado en tu época de universitario con la que hablaba David Ricardo esta división del trabajo es para uno protocolo y ceremonial pero ahí te hago un asterisco con cierta capacidad de guerrilla ¿no? hay esta pelle y todo el tema del dólar soja para otro la gestión darle 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 y tratar de que el dólar no se te vaya todo lo que vos comentás habitualmente en tu programa para Cristina la política bueno la gran pregunta de la sociedad Maxi la parte de la sociedad que sigue su vida cotidiana con los problemas que comentás vos habitualmente invitando empresarios comerciantes etcétera que es el tema número uno de la agenda parame los precios es decir la variable más política de la Argentina o las dos están linkeadas con lo económico que es dólar y precios entonces este esta agenda esta situación todo este mensaje esta narrativa que hace Cristina con la con los esfuerzos de Sergio Massa del Ministerio de Economía y la labor del presidente lograrán establecer un puente hasta el año que viene porque de eso se trata y siempre hay que recordar en materia de puentes que medio puente no sirve para nada o haces el puente entero o todo el esfuerzo es útil Gustavo gracias como siempre muy interesante escucharte una perspectiva distinta ya vamos a volver al tema Cristina y sobre todo como decías Pablo el punto fuerte de lo que habló respecto al al atentado definiciones fuertísimas las vamos a escuchar en un ratito si por primera vez definiciones fuertísimas de Cristina sobre el atentado por primera vez dando pistas de que quizás no fue un loco suelto atención con eso por primera vez Cristina digamos de alguna manera deteniéndose más en el tema del atentado pero voy al tema económico porque hay dos señales que yo creo que son muy pero muy preocupantes la primera es los datos de consultoras privadas que están mostrando estaba viendo el SG la consultora fundada por Martín Lustó últimas cuatro semanas alimentos 7,7% de aumento es decir la inflación de alimentos corriendo en septiembre hasta la tercera semana de septiembre está incluyendo una de agosto pues son últimas cuatro semanas pero está corriendo alimentos nuevamente arriba del 7% en septiembre estamos hablando inflaciones del 7% tres meses consecutivos si uno anualiza una inflación del 7% eso da 125% anual anualizado después les explico la cuenta en un asterisco por debajo hacemos un link a este video en el canal de YouTube de A24 pero es decir ojo que estamos en un régimen inflacionario que es un monstruo una bestia distinta a la que estaba acostumbrado el kirchnerismo entre 2007 y 2015 que era 25% de inflación anual esta es una bestia distinta a la que vimos en el gobierno de Macri últimos dos años 50% anual es un monstruo distinto al que pensaba Guzmán que tenía enjaulado con el 50% anual el año pasado y tal vez antes de que se fuera Guzmán del gobierno 65% para este año 70% acá hay un monstruo diferente que está corriendo y es una inflación del 100% o más que puede significar cualquier cosa es algo que no hemos visto en la Argentina desde 1990 y que ojo que todos los economistas más jovencitos que pueden estar o en el Ministerio de Economía o del otro lado en los equipos de Juntos por el Cambio y bueno lo hemos estudiado obviamente en la facultad hemos leído todos los papers y demás pero después hay que manejarse con esa situación ese es el primer dato ojo que si tenemos una inflación tercer mes consecutivo del 7% suenan todas las alarmas el segundo dato es que el mundo está complicado digamos el mundo se está moviendo subió la tasa de interés la Reserva Federal esta semana hoy tenemos un viernes negro en las bolsas del mundo porque se está avizorando que con esta política para domar la inflación en Estados Unidos se viene una recesión se viene una desaceleración fuerte del nivel de actividad fundamentalmente en la principal economía de Estados Unidos y también en Europa y eso está haciendo que las commodities hoy se derrumbaron hubo caída del 5 o 6% de las principales materias primas ahora contar Slotnik eso también impacta en la Argentina pero ojo que también está de nuevo calentita la brecha cambiaria en los dólares financieros los dólares financieros arriba de 310 315 pesos frente a eso este señor que tenemos acá que es el CEO de Singenta Antonio Aracre sorprendió el viernes pasado cuando tuvo una reunión con dos economistas claves del equipo de masa uno es el vicepresidente del Banco Central Lisandro Clery y habla de que es necesario un plan de shock sale de esa reunión y emite un tweet simultáneamente en un portal del oficialismo dije más hace algunas declaraciones respecto a que puede haber una segunda etapa en el plan económico una segunda etapa que aborde más drásticamente el proceso inflacionario porque así es muy difícil de abordar quiero compartir con vos Antonio yo me estuve de alguna manera haciendo los deberes releyendo mis lecturas del proceso de estabilización de Israel en 1985 Israel en 1985 lanza un plan un mes después de que la Argentina con su Ruil Machiné a Brodersen Canitro con todo ese equipo de Alfonsín lanzara el plan austral la Argentina lo lanza en 1985 en junio de 1985 el plan austral en julio de 1985 Israel lanza un plan de estabilización porque Israel tenía 500% de inflación interanual la Argentina también venía en un proceso hiperinflacionario estamos hablando de inflaciones mensuales arriba del 20-30% mensual en algunos casos 40% mensual y después esto ha quedado en los libros de texto el plan austral como un intento de estabilización que fue exitoso en muy corto plazo pero después no resultó Israel en un intento de estabilización que perduró por décadas es decir que tuvo altibajos pero perduró por décadas uno de los economistas claves de ese equipo del 85 en Israel era un señor que se llamaba Michael Bruno que falleció en el 96 un hombre muy formado en Stanford en universidades norteamericanas que junto a otro grupo de economistas israelíes y algunos norteamericanos como Stanley Fischer también uno de los autores del libro de texto más vendido después del Samuelson en economía el Dorbush Fischer bueno encararon el proceso de estabilización de Israel en el 85 y al año siguiente Michael Bruno fue el gobernador del Banco Central de Israel en 1986 hoy está muy de moda esto porque hay un documental en Netflix sobre Jimón Pérez que era el primer ministro entonces y que tuvo la voluntad política era del partido laborista más de izquierda socialista de hacer un acuerdo político con el Likud con el partido más de derecha en Israel para encarar el proceso de estabilización en 1985 fíjense algunas cosas de las que dice Michael Bruno en uno de sus papers después escribió varios libros sobre eso y un libro famoso junto a Dorbush a Fischer a distintos economistas respecto a los procesos de estabilización pero fíjense lo que decía respecto en un paper sobre 1985 Israel como se desinflacionó la economía decía Michael Bruno esta es una foto de Jimón Pérez quien fue el primer ministro en ese entonces el proceso inflacionario parte de una primera causa real el gran déficit fiscal y de un problema nominal la ausencia de un ancla nominal una condición necesaria para alcanzar la estabilidad económica es atacar ambas simultáneamente y después agregaba este economista respecto a Israel y fíjense como insisto esto es de Michael Bruno no es de Jimón Pérez Jimón Pérez no tenía idea de lo que estaba pasando en la economía pero tuvo la voluntad política de encararlo los adeptos del modelo económico convencional de la inflación no tendrán dificultades en creer que una reducción drástica del déficit fiscal es necesario para la estabilización es decir la primera pata la que está encarando Massa en el acuerdo con el fondo pero sigue Michael Bruno es difícil convencer a los seguidores del modelo conservador de que la inflación de la década anterior contenía también un componente de inercia nominal muy poderoso es decir vos haces todo el ajuste fiscal que quieras y el apretón monetario pero no te va a bajar la inflación inmediatamente y te vas a comer una inflación muy larga que va a tener un efecto muy nocivo y tal vez no puedas sostener el programa económico más tiempo la primera lección para la Argentina la próxima por favor y agregaba por ello la necesidad de sincronizar salarios crédito precios y tipo de cambio entre los diferentes sectores económicos el proceso israelí lo mismo que el austral en su momento que el israelí fue exitoso no solamente fue un apretón fiscal y monetario muy fuerte sino que fue congelamiento de precios salarios tipo de cambio tarifas durante un tiempo para coordinar las expectativas y salir del proceso inercial no lo digo yo lo dice Michael Bruno que fue el ex presidente del Banco Central de Israel en el momento y que es una especie de gloria está muerto pero fue la gloria de los economistas que lograron aplicar en países de desarrollo reciente planes de estabilización manejar la economía norteamericana es fácil manejar economía que tienen 500% de inflación esa es la cuestión de los economistas es totalmente concebible agregaba Bruno que el déficit fiscal real podría ser sustancialmente reducido por medio de algunas acciones drásticas del gobierno pero la inflación persistirá por la libre inercia dado que los agregados nominales de la economía no están sincronizados adecuadamente ojo con este punto porque todos en el documental de Netflix vamos a la próxima si vamos avanzando más rápidamente todos vieron la voluntad política de Jimón Pérez de recortar el gasto en todos lados y era necesario el ajuste fiscal y todos destacan eso pero detrás hubo un componente heterodoxo que fue bueno una política de coordinación y de congelamiento por 3 y 6 meses de todas las variables nominales para terminar con la inercia inflacionaria dice Bruno dicho fracaso es decir si vos haces solo el ajuste fiscal y monetario fracasas lo dice este economista dicho fracaso se manifestará rápidamente en términos reales porque los cambios no sincronizados en las magnitudes nominales tendrán serios cambios en los precios relativos salario real crédito real tipo de cambio real los cuales conducen a un profundo desempleo a una pérdida de reservas del banco central o ambas ¿qué significa esto? y vamos rápidamente esto significa que si vos solamente haces el ajuste fiscal y monetario y la inflación sigue por varios meses te desacomoda el tipo de cambio te desacomoda la tasa de interés te desacomoda el salario real la economía va a una recesión o a una pérdida de competitividad que le hace perder reservas al banco central y debilita todo el programa y fíjense el punto clave respecto a si hay que aplicar un shock o una política gradualista insisto es Michael Bruno el que habla no Shimon Pérez sino el economista que armó el programa económico de Israel otro problema que ha mantenido ocupados a los economistas de Israel en los últimos años es si es posible liberar a la economía de dicha inflación gradualmente y agrega una reducción de la inflación gradual y perfectamente sincronizada es prácticamente imposible a causa de la inercia inflacionaria está diciendo si ponen las otras dos concluyo está diciendo hagan el programa de ajuste fiscal monetario lo que sea pero si no tenés algo más y de shock vas a esperar que la inflación baje y mientras tanto la economía va a ir a la recesión vas a perder reputación del gobierno y vas a terminar en una situación peor porque no vas a poder aplicar absolutamente nada no hay duda de que la sincronización de una tasa alrededor de cero un completo congelamiento del tipo de cambio crédito, salario y precio etcétera es mucho más simple de emprender de comprender para el público no estamos hablando de los economistas de la izquierda estamos hablando de los economistas que exitosamente aplicaron el inicio del modelo exitoso israelí pero el argumento principal en contra del gradualismo y a favor de la acción drástica es una consideración política económica dice y ahí entra Jimón Pérez incluso un gobierno fuerte no es capaz más que de un determinado esfuerzo centrado en un plan de emergencia y ahí plantea que es clave la reputación y eso se logra solo si la pegás desde el principio y en el documental de Netflix en base a esto que le habían armado a los economistas con Michael Bruno en la cabeza se ve como Jimón Pérez que lo único que hizo y fue la piedra medular el acuerdo político entre todas las fuerzas políticas en Israel y aplica un fuerte ajuste fiscal que iba a ser supuestamente su lápida política porque todo el mundo se iba a enojar rápidamente cuando se ve que la inflación pasa en Israel del 27% mensual pasan a una inflación del orden del 4 o 5% mensual y después al 2 o 3% mensual bueno explota en las encuestas Jimón Pérez y eso fortalece todo el proceso de consolidación económica Antonio bueno vos estás planteando esto digamos estás planteando ojo que hay un momento donde este tema del gradualismo de tomar medidas aisladas hay que darle una vuelta si además fijate algo dentro de las dos condiciones que ponía Bruno le decía no alcanza con arreglar la cuestión del déficit fiscal también hay que cortar la inercia la nominalidad ellos partían de un 18% de déficit fiscal en ese momento nosotros tenemos 2 y medio 3% anual para este año es decir que ni siquiera parecería acercarse dramáticamente el problema ellos bajan a la mitad el déficit de 16 y medio a 7 y medio claro pero digamos también ahí tenían otro animal que cuando uno piensa en la inflación del 7-8% argentina y compara nuestro déficit con el déficit de Israel no parece que el principal generador de esa inflación sea el déficit fiscal y con esto no quiere decir que no sea un problema y que hay que corregirlo y que hay que ponerle un ancla que de hecho en el acuerdo con el Fondo Monetario como vos lo dijiste existe lo que yo digo es que a este ritmo inflacionario la inercia las expectativas la indexación adquirió otra dinámica otra velocidad todos los que podemos somos empleados con nuestros patrones tenemos un departamento un alquiler con nuestros inquilinos tenemos un negocio con nuestros precios estamos actualizando si es posible dos veces al mes una vez al mes una vez por bimestre en esas condiciones es muy difícil frenar un proceso inflacionario si no es con este plan de shock ahora quiero decirte algo que es lo más difícil de este plan de shock dos cosas la primera es técnica que es este proceso de ecualización anterior el arranque el arranque es como el punto de partida porque vos decís tenés que congelar todo pero para congelar todo tenés que primero devaluaron ecualizar en Israel devaluaron 20% antes de entrar subieron 50% las tarifas salarios bueno corregir si quedan atrás algunos salarios el proceso de arranque es peligroso porque bueno si te queda mal está haciendo cosas que le agregan inflación y además te estás metiendo quirúrgicamente en el proceso de la puja distributiva que normalmente se va resolviendo sola bueno ahí es el gobierno el que tiene que impulsar una un esquema de reajuste en esa puja distributiva que en dos meses tiene que ser bien hecha y rápido esto es lo más difícil lo segundo te diría es de tipo político en Israel lo hicieron con un gran acuerdo nacional que acá a todas luces parece muy difícil pero yo diría al menos si se pudiera hacer un gran acuerdo dentro del frente de todos donde las tres patas el albertismo el kirchnerismo y el masismo puedan reconocer que seguir así es peor o es más riesgoso que afrontar los potenciales riesgos de una implementación compleja que pueda traer este plan de shock a ver hay dos puntos que vos y los quiero mencionar pongamos la placa 11 por favor de lo que decía Michael Bruno y a partir de ahí vamos a completar por un lado decís bueno obviamente todo esto tiene costo no solamente tenés que ser mucho más drástico en el ajuste fiscal y monetario una contracción del crédito sino que bueno obviamente el tipo de cambio lo tenés que acomodar en el arranque y todo eso tiene todo un efecto las tarifas si la vas a congelar por seis meses las tarifas tenés que acomodarla más todavía todo eso tiene un costo muy grande y después también tenés que hacer un acuerdo con los sindicatos que durante seis meses no va a haber paritarias no va a haber aumentos salariales todo eso vos decís requiere mucha fuerza política y sobre todo un acuerdo dentro del frente de todos yo también creo que dentro también la oposición sería ideal pero digo cuanto menos dentro del frente de todos porque si a poco de andar con ese plan empiezan los tiroteos internos ahí sí que es muy complejo mantener esa disciplina de los seis meses congelados si hay gente que va sacando los pies del plato dentro de la propia política hacia afuera de la política con los agentes económicos se vuelve mucho más difícil defender ese esquema ¿Ves alguna voluntad en el gobierno de avanzar en este sentido en tomar conciencia de que la inflación corra el 6-7% bueno si tenés cuatro o cinco meses más de inflación la única forma de que pueda bajar sustancialmente que vaya a una recesión muy profunda yo disiento un poco con vos en que esto te lleve necesariamente a una recesión profunda si uno analiza un poco el plan austral los primeros tres meses hubo un cierto enfriamiento y a partir de ahí la economía reaccionó muy rápido es decir que en la Argentina un esquema de estabilización para mí no necesariamente te lleva a una situación de enfriamiento porque hay muchos sectores que tienen un potencial de crecimiento grande no no esto te lleva a lo que yo decía que te lleva al enfriamiento es la inflación del 100% en algún momento la economía es decir con la suba que está haciendo la tasa de interés con los salarios corriendo atrás de la inflación y con la escasez de dólares y con la escasez de dólares porque si vos no podés importar la actividad se para entonces me parece que si no se convencen como consecuencia de los riesgos alternativos que corren por no hacer nada la realidad va a terminar convenciéndolos porque vamos a estar afrontando meses no solamente muy complicados en materia de inflación sino también en posibilidad de un uso adecuado de las reservas y las divisas para las importaciones y para la producción de las fábricas de las plantas nadie entiende nada un poco en la tele estamos trayendo ahí lo vamos a tener Leo Pichelli un ratito el paper de Michael Bruno del 89 sobre Israel 1985 un proceso agudo de desinflación otro día vamos a traer el libro directo de Bruno que es fantástico con Dorwish con Fischer una cosa muy importante Israel tenía una democracia parlamentaria que es algo muy distinto al animal político que tenemos en la Argentina en materia de acordar o no vos en Israel y acordaron una transición política acordaron dos años para Jimón Pérez dos años para el líder del Likud que lo sucediera en una democracia parlamentaria cuando vos no podés aprobar una ley de presupuesto ¿sabés qué pasa? se cierra el Congreso tenés que armar gobierno de vuelta claro tenés que armar bueno no podés funcionar Antonio fíjense a los empresarios ¿los ves con voluntad de querer digamos arrancar o formar parte de un shock de este tipo? yo creo que con coherencia con una definición a mediano plazo de lo que vos buscás hacer cualquier empresario quiere ganar dinero y busca un sendero de cierta previsibilidad hoy para mí la principal causa por la cual los dólares financieros se están disparando en parte vamos a decir un 50% es lo que explicaba Maxi del desastre internacional la suba de las tasas de interés la gente prefiere irse a lugares donde el riesgo es bajo y la tasa es alta pero la otra mitad es no saber exactamente hacia dónde vamos cuando te falta un horizonte no de largo plazo de mediano plazo argentina son 12 meses y ahí las dudas te vuelven un poco te generan una cierta histeria un cierto nerviosismo y te vas al dólar que es el único refugio razonable que tenemos los argentinos completo con las lecciones para Massa para Cristina y para Alberto Fernández lo que decía Michael Bruno del proceso de estabilización en Israel insisto uno de los ideólogos del plan económico israelí en 85 que después al año siguiente había sido tan exitoso que fue el presidente del Banco Central de Israel otro de los motivos de por qué Schock decía uno puede agregar consideraciones relacionadas con la confianza del público y la credibilidad y reputación del gobierno donde estas están más en concordancia con un programa completo y profundo para sacar a la economía del proceso inflacionario para lo cual el primer ministro y el ministro de economía pueden cambiar el sistema político en un esfuerzo para restaurar el control sobre el sistema económico decía es fundamental que haya toda la política encaminada en tratar de salir de esta dinámica que Argentina tiene 10 años de esta dinámica de estancamiento y tiene 5 años por lo menos de 2018 la dinámica de la inflación ya un régimen arriba del 50% y devaluación permanente parece extraño a primera vista que para evitar incluso la profundidad persistente del desempleo pueda tener mejores posibilidades de éxito un programa que intenta erradicar la inflación con un fuerte impacto en las expectativas del público porque en esa época también se creía bueno que si estás con un poco más de inflación seguís con el empleo y demás y que todos los programas de estabilización de shock tienen un impacto recesivo pero no como dice Antonio Aracres si vos cambias las expectativas y la gente confía en que vas a salir y reconstituir la moneda y de ese proceso inflacionario el proceso puede ser expansivo de esta manera las estrictas limitaciones al crédito y la demanda no necesitan ser aplicadas más de 6 o 12 meses dice bueno yo creo que ese es el problema él dice bueno mejor así aplicar algo todo de golpe y de manera fuerte porque si no es un proceso de agonizar permanentemente y no ir para ningún lado y la economía igualmente te va a la recesión al desempleo y a la pérdida de dólares en el banco central claro lo que pasa es que uno piensa si estos tiempos políticos falta un año un año para agosto un año es mucho para no hacer nada y es poco para ser exitoso y entonces hay que tomar el riesgo hay que hacer algo vos decís que que el gobierno debiera jugarse que si no lo puede es el riesgo menor que si no lo puede cosechar este gobierno en parte ese acuerdo político bueno quedará para que siga construyendo el próximo es el riesgo menor que tiene el gobierno el riesgo menor sería un plan de estabilización si Antonio gracias a vos muy amable ahí estaba Antonio Aracre el CEO de Singenta que está pasando en el mercado cambiario bueno un mercado cambiario que se está recalentando por todo lo que estamos acá comentando en principio porque es un viernes negro en los mercados internacionales con caída del 2,5% en la bolsa de Estados Unidos caídas similares en Europa devaluación en Brasil del 2,5% ahí del real lo mismo con otras monedas latinoamericanas bueno en este contexto el dólar el contado con liqui dólar al que dolarizan las empresas 317 pesos sigue subiendo el dólar bolsa está 304 305 también por arriba de los 300 pesos que es un nivel el nivel más alto de los últimos dos meses y el paralelo es el que se mantiene digamos ahí llamativamente por ahora tiene una explicación de por qué los dólares financieros bien arriba de los 300 pesos nuevamente y obviamente cuando eso ocurre todos se toman de las manos ¿no? en el gobierno en el equipo económico pese a que el Banco Central tiene hoy 3.000 millones de dólares más en las reservas de que como empezó septiembre es decir que fue exitoso el plan soja para acumular doleaciones reservas pero no cambias la desconfianza que hay en esta economía donde todos buscan salir del peso si tienen algunos pesos excedentes ahora vamos a hablar sobre el tema porque vamos a hablar está Leo Picholi que es economista sobre qué está pasando con la clase media que está cayendo bajo la línea de pobreza y cómo hay hoy empleos que habitualmente eran de una clase media clase media con lo justo o clase media aspiracional en sectores de servicios administrativos comercio salud enseñanza educación que hoy están abajo de los 120.000 pesos mensuales que marca la línea de pobreza y cuáles pueden ser los nuevos empleos sobre todo para los jóvenes donde está la mayor tasa de desocupación que puedan salir por arriba de esos 120.000 pesos mensuales y está Juan Manuel López que es el presidente del bloque de Elisa Carrió de la coalición cívica en diputados gracias por venir vamos a hablar con él que es uno de los sectores más duro se supone de la oposición si hay margen o no político en la Argentina para algún tipo de acuerdo de acá a las próximas elecciones y también cuál es la visión de la oposición de lo que escuchó esta mañana con Cristina Fernández de Kirchner A ver, seguimos dijimos que habló Cristina Fernández de Kirchner habló también del tema atentado a ver si podemos resumir en un fragmento lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner respecto al atentado que estamos creo yo ante un claro caso de prevaricato porque no solamente los jueces tienen la obligación de buscar la verdad sino también todos los auxiliares de la justicia y por supuesto el Ministerio Público Fiscal por eso voy a pedir que se extraigan de todo la única casa que se conoce es la de Juncal Uruguay ahí mismito ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro ahí mismito ese día el fiscal terminaba su histriónico alegato y sabemos ahora por las noticias que aparecen todos los días en los medios de comunicación con los mensajes que intercambiaban quienes forman parte de la banda que la banda de autores materiales lo tengo clarísimo eso nadie puede pensar que esa banda planificó ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron pero la verdad bueno el intercambio de esos dos jóvenes cuando terminó el fiscal Luciano dijo ah se les acabó la joda ahora van a tener y esto esto quiero que se entienda esto es crear un clima también en el que se ha contribuido cuando hablaban de las tres toneladas no, no eran tres toneladas de pruebas se vio en el juicio que no había tres toneladas de pruebas lo que sí hay en la vida de los argentinos y especialmente en la mía son 30 toneladas de tapas de Clarín no tres toneladas 30 toneladas deben ser de tapas de Clarín de La Nación y de algunas otras revistas semanales en donde se va creando y se va estigmatizando a una persona que no por casualidad tampoco es mujer porque la verdad que también mi condición de mujer ayuda ahí está Cristina Fernández de Kirchner con el tema este del atentado ahora Pablo va a agregar alguna información adicional diputado Juan Manuel López presidente de la coalición cívica en diputados bueno cuál es la visión que tienen del alegato de Cristina yo lo vi casi todo no vi nada nuevo no vi nada concluyente respecto de del expediente respecto ella nombra dos o tres ejemplos con los que intenta decir que no hay prueba y me parece que que solo elige esos ejemplos porque son los únicos que tiene para tener una interpretación distinta de la que podría de la que tuvieron los fiscales y de la que podrían tener los jueces ella de vuelta habla de persecución y después tiene una cantidad de mensajes políticos que digamos de los que ella se hará cargo a mí uno me sorprendió mucho que es decir que ninguna fuerza federal la cuida y la custodia y es la vicepresidenta de la nación es decir el ministro de seguridad y todas las fuerzas federales dependen no de Mauricio Macri no de Horacio Rodríguez Larreta dependen de su propio gobierno y ese tipo de denuncias no termino de entender a qué apuntan seguramente a victimizarse pero evidentemente apuntan algo más y ella debería explicar mucho más y debería ir más a fondo si está intentando denunciar algo porque mezcla todo ahí hablamos más temprano con Junio Olivarona el otro día con Gil Domínguez y demás y parece que hay dos planos Cristina el plano político donde la vicepresidenta puede decir lo que quiera desde el punto de vista del plano político y el plano judicial que es menos glamoroso pero ellos veían ahí un punto fuerte donde decían hoy la prueba es fundamentalmente de Neus cosas que no no está claro que los jueces consideren que es suficiente prueba para para una condena o hay que ver si es para una condena de qué tipo de delito no es que acá hay un delito que creo que ya está acreditado porque ni Beraldi ni Cristina Kirchner lo desacreditan que hubo un fraude a la administración pública hubo obras públicas que más allá de que se hayan simulado o no las licitaciones que en este caso se simularon y se las obtuvieron en más de un 90% la misma empresa que era una empresa bueno como todos sabemos constituida al mismo momento en que asumieron la presidencia de la nación y de un amigo con relaciones comerciales con el matrimonio Kirchner las obras o no se terminaron y en todos los casos incluso en alguna que pueda estar terminada se redeterminó el precio todo el tiempo y se le iba aumentando la partida presupuestaria para que esa obra se haga es decir costaron mucho más de lo que costaba ahí el fraude está acreditado lo que hay que terminar de acreditar es si ese fraude tenía como partícipe también a Cristina Kirchner eso yo entiendo que está acreditado no por los DNU o por los presupuestos o por las obras donde estaban determinadas porque el Congreso puede estar perfectamente atento a la obra haberla aprobado pero después en una licitación transparente o no el concesionario y el funcionario a cargo puede cometer un delito que es defraudar el Estado bueno ¿dónde está acreditado? en si Cristina sabía tenía relaciones comerciales con ese contratista que es Lázaro Báez y esa plata volvía a ella y eso yo entiendo que ya está acreditado por demás porque ella ejerció ocho años la presidencia antes el sistema por supuesto no lo había instituido ella lo había instituido su esposo pero ningún funcionario tuvo nunca ni un apercibimiento ni un sumario ni ninguna alerta y esto había sido denunciado por lo menos desde el año 2008 por una denuncia de la coalición cívica que encabezó Elisa Carrió así que todo esto lo sabía había alertas de la Auditoría General de la Nación y el mecanismo continuaba ahí el punto ese respecto entonces sería bueno probar los vínculos comerciales entre Lázaro Báez y Cristina vinculado con esta causa efectivamente sobre precios de vialidad y demás digo porque ahí el punto que hace la vicepresidenta es bueno si yo firmé el DNU bueno por qué no está imputado el jefe de gabinete que tiene que ver con la administración pública si yo fuese fiscal si fuese fiscal los hubiese imputado y los hubiese llevado a juicio eso no significa que hubiesen sido condenados porque me parece que nunca hubiésemos podido acreditar ese vínculo comercial entre los jefes de gabinete y y el contratista si está claro me parece bastante más por eso está detenido procesado y elevado a juicio el ministro de planificación y los secretarios el secretario de obras públicas sí de obras públicas José López y los funcionarios de vialidad ahora los jefes de gabinete deberían haber intervenido en esta causa como algo más que testigos solo fueron testigos y es cierto que la administración general del país dependía de ellos en su momento hicimos una presentación para que se los investigue pero me parece que no dependía solo de ellos estaba claro el vínculo de Néstor que se acercan se acercan originalmente las denuncias sobre José López sobre José López del 2007 sí primero un informe que no fue una denuncia fue un informe público sobre cómo la obra pública estaba dándose en Santa Cruz y en otros lados después la denuncia en el 2008 que no era solo la obra pública de Santa Cruz era también como dice Cristina obra pública en otras provincias y otras actividades económicas que a nuestro modo de ver eran delictivas algunas concesiones petroleras los casinos de Cristóbal López y otra cantidad de cosas ahora seguimos el tema político si hay alguna posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo político en este clima de tanta confrontación y de tanta polarización y en un ratito vamos a hablar también del tema clase media y los salarios que está percibiendo hoy la clase media que en muchos casos dejó de ser clase media y está sumergida en la línea de pobreza vamos a ir a una tanda bueno atención que hay novedades con el tema tarifas de servicios privados claro a ver uno de los servicios públicos que habían quedado justamente regulados muy por debajo de la inflación durante algunos meses congelados eran las tarifas de telefonía internet y televisión por cable bueno el gobierno autorizó en las últimas horas dos aumentos de aquí hasta fin de año el primero a partir del 1 de octubre el más importante el aumento del 19,8% telefonía internet y televisión paga televisión por cable televisión satelital con lo cual estos servicios que venían muy por debajo de la inflación porque la inflación en los primeros 8 meses fue del 56,4% y estos servicios habían aumentado el 32,8% bueno a partir de octubre tendrán un aumento del 19,8% adicional y no será el único el siguiente para el pautado para el 1 de diciembre será del 9,8% para estos servicios con lo cual la previsión para este año será la siguiente que los servicios de telefonía internet y televisión aumenten 75% y que la inflación sea como hablamos siempre acá de al menos 95% o sea se vienen aumentos importantes pero aún así corriendo todo el año van a estar 20 puntos por debajo de la inflación esa son es una de las noticias del día la otra tiene que ver el gobierno está acomodando algunas tarifas que decíamos además del proceso inflacionario que agosto este año agosto del año pasado corría casi al 79% anual había algunos precios viene muy atrasado el principal es el dólar que en el último año subió 39% la mitad de la inflación general el dólar oficial después las tarifas de servicios públicos luz y gas que tienen con los últimos aumentos en el último año vienen creciendo al 55% también por detrás de la inflación y en tercer lugar este tipo de tarifas de servicios privados hay toda una discusión si son servicios públicos de hecho el gobierno dice servicios públicos y hay amparo en la justicia de las empresas privadas que venía creciendo a como decía Claudio al 35% anual porque no habían tenido aumento prácticamente en el último año es decir menos de la mitad de la inflación ahora el gobierno está aceptando de que ya hay precios que no hay forma de pisarlos más y obviamente todo eso genera una dinámica inflacionaria que hoy es imparable la otra noticia del día tiene que ver con el precio de la ropa la ropa la indumentaria último año últimos 12 meses aumentó 116,1% bueno el gobierno ayer Tombolini se reunió con 60 de las principales marcas que están en los shoppings en los paseos de compra y llegó a un acuerdo para congelar los precios retroactivos del 5 de septiembre hasta el 1 de diciembre de esas 60 marcas que son marcas que se venden básicamente en los shoppings no va a haber aumentos y el compromiso de los empresarios es que a partir del 1 de enero haya aumentos según la evolución del dólar oficial pero precios congelados por exactamente 86 días en este contexto y siempre y cuando no haya aumentos para los fabricantes de parte de los insumos digamos son insumos importados así que vamos a ver si esto se cumple en principio deberían retrotraer algunos precios al 5 de septiembre porque ya estamos al día 22 23 de septiembre y algunos precios de la ropa obviamente se movieron como se mueven todos los meses así que ese es el otro dato del día y por último y esto ya tiene que ver con los dólares del banco central ese es un acuerdo ese es un acuerdo como promocionado publicitado y demás imagínense no pueden controlar los precios de los alimentos donde hay grandes fabricantes con envases que no se cambian un día para el otro imagínense en el caso de la ropa es digamos un gesto que hace el sector textil de buena voluntad básicamente también para no verse como los malos de la película digamos que vienen aumentando al 110% anual muy por arriba de la inflación es un compromiso digamos incluso de palabra porque no hay ni precio de referencia ni nada acá no es como cuando se hace un acuerdo sobre un alimento básico de determinada marca bueno acá es un compromiso de palabra hasta diciembre por último y esto tiene que ver con los dólares del banco central el gobierno restringió más lo viene haciendo a lo largo del año restringió más lo que es el límite para comprar en el servicio de puerta a puerta el servicio online cuando uno compra en el exterior con la tarjeta de crédito hasta ahora el límite era de 3.000 dólares por envío por compra bueno de 3.000 lo bajó a 1.000 dólares de 3.000 dólares a 1.000 dólares con lo cual bueno hasta hace poco hasta hace dos meses ¿y cuántos envíos podían hacer por año? son tres envíos creo no tengo bien claro cuántos en total pero por envío son 1.000 dólares y además hace dos meses había puesto que no se podían comprar más en cuota con lo cual bueno el gobierno está viendo que se viene después de octubre de nuevo la escasez de dólares por lo menos hasta marzo del año que viene y sigue aplicando restricciones por todos lados yo digo hay un problema muy grande y mucha preocupación en las empresas respecto a los insumos a partir de octubre hay muchas empresas que importaron y ahora tienen que pagar esas importaciones que hicieron con crédito comercial y el Banco Central se comprometió a darle los dólares y los dólares siguen escaseando más allá de lo que entró por la soja vamos a hablar con Juan Manuel López ahora del tema si puede haber o no un acuerdo político cosas que se ha hablado mucho en las últimas semanas pero antes quiero ponerlo en contexto de lo que está pasando económicamente venimos contando que hay una inflación 7% mensual eso dispara las canastas básicas de hecho la canasta de la pobreza subió 7,1% la canasta del mes pasado en agosto por arriba de la inflación lo mismo la canasta básica de alimentos y la línea de pobreza agosto el mes pasado estaba en 120.000 pesos ya este mes en septiembre va a estar casi 130.000 porque es una línea que viene creciendo a razón de 8.000 10.000 pesos por mes como si alguien que gana o tiene un sueldo le tendrían que dar todos los meses un bono extra de 8.000 10.000 pesos para no quedarse atrás de la inflación es imposible digamos y hay muchos sectores tradicionales que eran típicos de clase media media baja o que aspiraban a ser clase media que hoy están quedando por debajo de la inflación cito algunos casos el salario promedio según la FIP del comercio son 116.000 pesos mensuales o sea que si hay un jefe de hogar que está en blanco es registrado y es el jefe de hogar el que trabaja la señora ama de casa y demás ese hogar hoy es pobre era típico de clase media administrativos y servicios de apoyo según la FIP el salario medio está en 90.972 pesos mensuales bien por debajo de la inflación de nuevo construcción bueno también 92.000 pesos mensuales el salario promedio registrado agro y pesca 88.000 pesos mensuales enseñanza es decir porque los docentes no son solo de la ciudad de Buenos Aires o de Gran Buenos Aires en todo el país hay salarios muy bajos docentes están según la FIP el salario promedio en poco más de 71.000 pesos mensuales es decir que estamos hablando salarios muy por debajo de la línea de pobreza para el caso de la educación y lo mismo en gastronomía y hotelería los salarios en blanco están apenas en 65.000 pesos mensuales es decir prácticamente la mitad de la línea de pobreza tenía por acá también fíjense esto servicios de salud y servicios sociales están ahí 120.000 pesos mensuales y mucho personal de salud también que hoy enfermería obviamente y algunos incluso no sé odontólogos médicos y demás que están en trabajos que no están prácticamente por arriba de la línea de pobreza Leo gracias como siempre por venir economista especialista sobre todo en ver qué está pasando con las nuevas tendencias del empleo y de la economía ¿qué estás viendo? ¿qué te sugiere este tema de los empleos tradicionales hoy en el escalabro total de la economía argentina no alcanza ni siquiera a cubrir la línea de pobreza? antes tengo una buena noticia ¿puedo? el coeficiente de Gini está mejorando la igualdad la igualdad claro estamos todos yendo para abajo estamos todos más parejitos bueno hay más igualdad era un objetivo que el gobierno tenía a ver el mundo está cambiando y el mundo se acelera cada vez más y vemos como en Chile en Uruguay en Brasil están mejor ya no es Estados Unidos pero algo que está pasando muy interesante es que más y más gente está dando servicios afuera hoy hay estimaciones muy difíciles de hacer pero de que entre 200 y 250 mil personas en Argentina están cobrando por no solamente programación que es lo que tiene más glamour pero también por hacer servicios de diseño edición algún youtuber que están cobrando todo por afuera que la AFIP o sea querría registrar pero que hoy no registra y que es como la salvación de la clase media en muchos casos porque te acordás antes decíamos bueno nuestros padres decían va a estudiar medicina va a ser doctor y entonces va a estar mejor hoy un médico como decías recién ¿qué decías? 120 mil pesos justo justo el nivel de la línea de pobreza siempre que hacemos este tema con protagonistas escriben al Instagram del programa o a las redes odontólogos psicólogos médicos que están en servicios municipales que están por debajo de estos sueldos que mencionábamos claro y ahí la feicardía cuando tomaron la decisión de estudiar esto la tomaron diciendo voy a estudiar porque además de que me encanta o lo que sea o sé o puedo una vocación dijeron hay futuro y lo estamos matando como que lo estamos degradando todo el tiempo entonces ahí hay que tener en cuenta que cambió radicalmente el mundo y ese tipo de decisiones un título universitario hoy es para esta gente para la gente que está justo en el límite de la línea de pobreza es mucho más difícil de obtener pero hay cosas mucho más cortas que se pueden hacer para dar servicios hoy al exterior hoy no queda otra yo no veo una forma en Argentina o lo sé es dando servicios a una empresa de estas multis que da servicios al exterior desde la empresa que está pasando cada vez más centros de servicios compartidos que tal vez le cargan la factura a la subsidiaria de México desde Buenos Aires desde el Gran Buenos Aires o vas y te anotás en alguno de los sitios buscas en LinkedIn buscas en algún lado eso es más que nada para un empleo joven digamos que dicho sea de paso son las mayores tasas de desocupación en el empleo joven ahora para eso ¿qué tipo de calificación requerís? calificación formal prácticamente nada para ese tipo de cosas muchas veces lo que piden es que sepas hacer lo que hay que hacer secundario completo sí pero a ver vos buscas un empleo lo más probable es que no te pidan el certificado obvio pero no te lo van a pedir no es que te piden mostrame los documentos te van a preguntar o sea no podés mandarte a un puesto de programación sin saber programar pero para saber programar yo te diría no estudies ninguna carrera universitaria porque es tarde porque en 6 años la vas a terminar y vas a decir voy a programar en COBOL estoy exagerando y COBOL no se usa más que en los bancos viejos entonces esto hay que hacer cosas más cortitas hay que hacer el gobierno nacional tiene uno que es dudable para programar pero hay un montón de iniciativas para que puedas aprender algo rápido invertir a veces en cuanto en un año un año y medio en menos de un año y tener una salida laboral directa y empezar a trabajar de asistente virtual para alguien en China o alguien en Estados Unidos si el desafío y es algo difícil es el tema del idioma porque solamente con español el mercado está mucho más limitado pero cada vez más está pasando esto y es como hablabas de lo macro antes vamos a lo micro la familia que necesita 186 mil pesos por mes para ser clase media cada vez somos menos clase media sin contar ese dato lo vimos sin contar el alquiler es una familia que es propietaria que tiene obviamente gastos muy acotados no hace tampoco gastos de compra de ropa o de esparcimiento importante para ser clase media 186 mil pesos pero si vos miras el empleo público los salarios públicos en todos lados no llegan ni a patadas entonces en lo micro lo que estoy viendo es que mucha gente está diciendo ok que puedo hacer la Argentina no me resuelve esto algunos se quieren ir totalmente pero suponete que no se quiere ir me voy de trabajo no me voy y trabajo remoto y aprovechan toda la educación que recibió el mundo con trabajar en Zoom y está pasando cada vez más lo estoy viendo cada vez más el tema es que no es una iniciativa del Estado nadie te ayuda tenés que hacerlo solito hay que trabajarlo y construirlo vos ves que hay de alguna manera la vieja idea de 30 años atrás digamos cuando nosotros estudiamos de la clase media como algo aspiracional la idea de bueno completar una carrera universitaria o una formación mucho de una carrera terciaria e instalarte con esa posibilidad y esa instrucción en un ingreso que te considerabas de clase media incluso poder acceder a un auto a una vivienda tal vez en cuota o a un alquiler pero no tener dificultades para pagarlo como que todo eso ha cambiado también en las generaciones más jóvenes como que hay una aspiración distinta digamos a ver las empresas no entienden nada de lo que está pasando los pibes entran al laburo la primera vez y dicen ah no me gusta y se van y dicen me voy al dentista y no vuelven nunca más y conozco casos de me voy al dentista los pibes quieren cosas totalmente distintas que lo que las empresas ofrecen y lo que las universidades ofrecen también y es paradójico porque la expectativa de vida es mayor sigue creciendo sin embargo nos ponemos más ansiosos queremos resultados más rápidos entonces hoy lo que yo te diría es te lo digo como padre no pensemos como nos enseñaron a nosotros o como lo hicimos nosotros sino que muchas cosas ellos tienen razón el pibe sabe que el mundo cambió y siempre lo digo dentro de las empresas que hay que darle espacio al líder joven que quiere adaptar las cosas cambiar pero la verdad que desde el punto de vista del país nadie nos ayuda a eso y tengo una pregunta respecto a lo que se conoce como las nuevas economías de todas las aplicaciones que han podido de alguna manera uberizar la economía todo el tema de RAPI los servicios a domicilio por aplicación el propio Uber es decir todos trabajos que desde el punto de vista de la economía formal que conocíamos son trabajos precarios entre comillas son trabajos que no tienen obviamente las condiciones sociales que había antes en la economía donde vos tenías un escenario de relación de dependencia cobertura social aporte jubilatorio vacaciones pagas todo eso pero además en algunos casos yo veo que hay efectivamente una precarización lo veo los chicos RAPI van para un lado para el otro y demás pero también es cierto que son un vehículo para aquellos que con eso consiguen un ingreso tal vez mayor que esto que estamos contando formales o similar y les permite hacer otras cosas para poder tener otros objetivos ¿estás un poco así? Es así a ver ahí te diría aprovechando que hay un legislador cerca te diría que en general la ley trata de reflejar lo que pasa en la realidad pero es difícil que se anticipe entonces el mundo cambió hay un montón de formas nuevas de trabajo y nosotros seguimos diciendo esto es precario no sé si es precario para algunos lo es seguro pero hay pibes que están estudiando que agarran la bici y con eso pagan el alquiler de donde están viviendo porque son del interior y están felices y antes no existía eso entonces es como hay que tomarlo un poco con pinzas en el sentido de que no todo cambio es malo todo cambio es bueno pero muchas veces el cambio es inevitable entonces esto está sucediendo hoy hice un Cabify y un Uber pedí dos cosas para que me tenían que traer a casa al mismo tiempo y al mismo tiempo tuve dos pibes en moto trayéndome cosas a casa porque yo no podía ir y eso para mí yo hubiera pagado más dinero esa es la verdad porque para mí tiene un valor enorme desde el punto de vista del consumidor entonces no hay que perder de vista que estamos más contentos con los Netflix con los Uber como consumidores entonces tal vez hay que mejorar un poco evitar esa precariedad pero hay muchos que están contentos también dando ese servicio no es malo no y es algo que además además de todos los descalabros que tenemos en la Argentina es algo que pasa mundialmente digamos hay que ver también las tendencias y en todo caso cómo te adaptás como país Leo gracias como siempre un gusto voy a tomar ahora el tema de la clase media y hablar un poquito con Juan Manuel López donde se ve un escenario muy complejo desde el punto de vista económico la oposición lo sabe aspira a ser gobierno y habló Mauricio Macri y habló justamente no tanto de Cristina Fernández Kirchner sino de la situación económica si habló dijo que Argentina está al borde de un rodrigazo hoy la Argentina no la gobierna nadie está a la deriva y al borde de un rodrigazo pidió una paso para Juntos por el Cambio y dijo vamos a volver al poder con experiencia y con más apoyo de la gente que nunca porque hoy la gente ve con claridad que la Argentina sale adelante con trabajo esta fue la declaración de Mauricio Macri con esta frase fuerte la Argentina está al borde de un rodrigazo y por eso pide que Juntos por el Cambio pueda ir a una paso a ver salió fuerte Macri directamente a no aportar mucha tranquilidad digamos en el escenario sí no la Argentina evidentemente está sin rumbo sin un plan tapando con parches una situación de crisis económica enorme recién lo que contaba el economista sobre los nuevos servicios que los argentinos podemos prestarle al mundo que en el gobierno de Macri se empezó a regular con una ley de economía del conocimiento es una de las oportunidades que estamos perdiendo porque toda esa gente que por ahí le presta un servicio al mundo no lo liquida la Argentina con estas restricciones cambiarias que tenemos lo liquidan en Uruguay lo liquidan afuera donde pueden y nunca encontramos una respuesta integral por lo menos en estos dos años y nueve meses de gobierno a los problemas que tenemos yo no sé en frente de qué está la Argentina hay una crisis que está por explotar todas las semanas y no explota y la posponemos y evidentemente necesitamos que nos proponga el frente de todos con cohesión primero entre ellos un programa y ojalá sea un programa de estabilización en el medio se cruza la política se cruza que el año que viene hay elecciones se cruza que Cristina tiene urgencias judiciales entonces te manda ayer a dictar una ley para ampliar la corte y eso te impide tener un diálogo mínimo con el gobierno el diálogo que pudimos tener el año pasado el único diálogo que pudimos tener institucional y claro fue para correr la elección de las de las PASO y de las elecciones generales porque hubo una pandemia y ellos nos decían que necesitaban para tener más tranquilidad y más gente vacunada correr las elecciones fue el único diálogo institucional concreto absolutamente básico pero que por lo menos establecía la regla de juego acordada por todos ahora ni siquiera ¿en qué contexto sale Macri a decir esto? repetí por favor en una entrevista radial que dio hoy que habló por un lado de la importancia de que juntos por el cambio vayan las PASO y por otro lado esto que si querés te repito la frase textual que dijo Macri hoy la Argentina no la gobierna nadie está a la deriva y al borde de un rodrigazo está a la deriva sin duda el presidente no gobierna la vicepresidenta lidera pero está medio corrida la escena por distintas circunstancias que todos conocemos y administra supuestamente el ministro de economía pero tampoco es que nos presenta algo demasiado claro y demasiado concreto entonces la Argentina está a la deriva porque el frente de todos no tiene cohesión para proponernos algo y cuando un país está a la deriva en un contexto internacional difícil que lo reconocemos pero que no es excusa para no tener un programa todo se vuelve mucho más difícil y cuando las cámaras del congreso están equilibradas y cuando la elección está bastante más cerca de lo que todos pensamos no porque vaya a cambiar la fecha sino porque de acá a un año vamos a estar ya eligiendo presidente y esos años y esos meses pasan muy rápido si todo se complica y sobre todo cuando hay tanta disputa entre ellos y tantas aspiraciones pareciera que el presidente también está pensando en reelegir y no pensando en que tiene que gobernar también en el espacio de ustedes hay algunos que están tirando con munición gruesa hay algunas declaraciones de Patricia Bullrich que no ayudan a bajar las tensiones en este caso Elisa Carrió está bastante calmada en otros momentos si también levanta las tensiones pero tanto Macri como Patricia Bullrich todo lo contrario suben la apuesta en on en off yo puedo hablar por nosotros por la coalición cívica Carrió en los momentos de mayor crisis es cuando más digamos no solo responsabilidad sino conciencia tiene de que no nos podemos correr del sistema democrático de las elecciones periódicas de la gobernabilidad mínima que tiene que tener un país porque un país lo gobiernan los que son oficialismo pero también desde la oposición se tienen que dar condiciones podemos salirnos de algunos voy a dejar voy a dejar picando una pregunta que me interesa tengo el móvil en la legislatura porteña pero que me interese un poco la visión que tiene cierta oposición respecto a cómo se gobierna la Argentina porque obviamente la situación es muy dramática la Argentina tiene un programa económico con el Fondo Monetario que va a ser el mismo que va a tener con el próximo gobierno puesto sigue 10 años en todo caso lo que discutíamos más temprano era si eso alcanzaba para estabilizar la situación nuestra visión era que evidentemente no pero un poco eso es lo que va a tener que hacer el próximo gobierno con algo más ahora claramente esta no es la Rusia de Putin que es un país netamente capitalista pero autoritario entonces lo que dice ese presidente se hace y si no se hace te ponen un tiro y te sacan del escenario político claro entonces nadie quiere digamos la Argentina es un país democrático y entonces uno se pregunta bueno cómo gobierna la actual oposición si llega al poder aplicando el programa del FMI que está aplicando de este gobierno más algo más porque eso no alcanza entonces eso requiere mucho consenso político mucho trabajo a menos que crea que toda la sociedad lo va a acompañar simplemente porque lo votó en una urna pero ahora ahora me interesa volver sobre ese tema está el móvil en la legislatura porteña ahí está Marcelo Padovani Marcelo Hola Maxi buenas tardes y en algunos minutos se va a abrir la puerta aquí de la legislatura porteña porque va a comenzar el aleatorio de Carlitos Balá que recordemos le recordamos a la audiencia murió hoy a los 97 años va a ser el velatorio aquí en la legislatura porteña ya llegó la primera corona que es precisamente aquí de esta casa de la legislatura el velatorio Maxi va a ser hasta las 9 de la noche mañana va a ser para los familiares más íntimos en una cochería allí en la zona de Palermo y después va a ser llevado al cementerio de la Chacarita donde tenemos entendido que va a ser cremado la imagen la imagen es esta Maxi a esta hora aquí sobre Diagonal Sur la gente que va haciendo cola para ingresar al velatorio de Carlitos le piden que no ingresen con celulares y por supuesto de más esta decirlo en absoluto silencio y respeto bueno impresionante la cantidad de gente que hay por el velatorio de Carlitos Balá que falleció a los 97 años 97 años hace poco había cumplido la verdad que muy querido muy recordado ¿no? si si claro con distintos personajes con digamos con bichos o frases que instaló si si era cuando éramos chiquitos era obligado los domingos los domingos a la noche el show de Carlitos Balá de acuerdo yo hice un programa justo creo que en el 2001 que se llamaba Lago Salvaje que habíamos armado un chupetómetro porque era justo desde la rúa del presidente entonces estaba Nick mirá en ese programa que que lo tienen ahí de punto en el ida y vuelta con el gobierno y el chupetómetro era por todos los errores para ponerlo elegantemente que cometía el presidente semanalmente ¿no? entonces ahí íbamos llenando porque también tenía eso ¿no? la calidez con que los chicos dejaran el chupete pasaran a la primera infancia ¿te acordás? había el chupetómetro en la época de Carlitos Balá Marcelo ¿va a haber algún acto algún tipo de presencia de autoridades? sí autoridades de la legislatura sí van a estar aquí por supuesto teniendo en cuenta que han prestado vos sabés que Carlitos es el ciudadano ilustre uno de los ciudadanos ilustres de la ciudad autónoma de Buenos Aires van a estar van a estar por supuesto las autoridades formalmente presentes aquí lo que estoy viendo Maxi a ver es gente de a ver que arriba de 40 ¿no? hay gente un poquito más joven pero claro la generación de arriba de 40 ya quizás es la que los tenga un poco más presente a Carlitos con esto del chupetómetro que decías del programa en ATC los domingos a la noche supongo que te referías a ese Maxi a ese programa que Carlitos Balá hacía todos los domingos allá por la década del 80 en Canal 7 cuando éramos unos pibitos Maxi mira la cola llega hasta Bolívar prácticamente Diagonal Norte hasta Bolívar está la cola y no sé si no da la vuelta después vamos a intentar llegar hasta donde el perro Angueto Petronillo la Argentina te queda chica el sucutrule que era famoso digamos lo hemos hecho toda nuestra primaria que hemos hecho sucutrule algunos siguieron haciendo sucutrule de secundaria de la universidad sucutrule hoy decía alguien que se murió una parte de la infancia de muchos con la partida de Carlitos pero bueno vivió nada más ni nada menos que 97 años gracias Marcelo seguimos ahí con el móvil en legislatura porteña está Adrián Sack en Estados Unidos Adrián ¿cómo andás? ¿qué tal? muy buenas tardes bueno aquí con bastante preocupación justamente viernes negro viernes negro viernes negro viernes negro en la bolsa caída de todos los precios de las materias primas de las commodities caída fuerte de Wall Street bueno hay una situación donde como vos anticipabas ayer la Reserva Federal endurece la política monetaria el tightening la suba de la tasa de interés que va a seguir para controlar la inflación y todos ven que el nivel de actividad va a empezar a enfriarse rápido en Estados Unidos y eso lleva a que los activos de más riesgo pero también el precio de las commodities y demás todas las cosas que se consume más cuando las economías crecen hoy hayan tenido una caída muy fuerte un derrumbe del precio de las commodities y de la bolsa si desde luego eso es lo que más preocupa de todo es por supuesto el ajuste en el interés el ajuste hacia arriba ahora estamos teniendo un interés que en promedio es del 3.25% después de un periodo de más de 3 años es lo que tuvimos virtualmente un 0.25 o un 0% esto fue durante la pandemia recordemos que en ese entonces se estimuló la actividad económica pero ahora de lo que se trata es de enfriar la economía para que se deje de generar inflación pero ¿qué pasa? ahora son todas las consultoras ya primero había sido JP Morgan después se sumó Deloitte después se sumaron poco a poco otros importantes McKinsey por ejemplo que decían que iba a haber una recesión moderada el año próximo bueno ahora se cree que puede llegar a haber incluso una fuerte recesión una caída en la actividad muy importante porque los signos de enfriamiento particularmente en el sector inmobiliario y en la construcción se están haciendo sentir ya ahora con mucha crudeza ¿no? pero ¿qué es lo que más preocupa? preocupa justamente el pronóstico que de esto hablábamos a hacer también de extensión del conflicto en Ucrania ¿no? esto se tuvo muy en cuenta hoy lo que publicó el diario The Washington Post acerca de que Estados Unidos estuvo advirtiéndole a Putin desde febrero hasta ahora que por favor no hiciera esto es por cables secretos ¿no? a nivel diplomático que no hiciera más alusiones a un posible ataque atómico y el hecho de que Putin haya burlado esto de que haya dicho nosotros estamos dispuestos a defender la territorial y la integridad territorial de Rusia con cualquier tipo de armas aún las no convencionales fue visto como una burla a la autoridad de los Estados Unidos a lo poco que le importó a Putin seguir con esta retórica que aquí cada vez más generales del Pentágono le están dando sustento lo están tomando en serio aunque lo creen improbable todavía si creen que Putin puede llegar a hacer esto porque hoy mismo empezaron empezó la serie de referéndum en el territorio ocupado en Ucrania en Lujansk en Donetsk en Zaporizia también y en Kherson para declarar a todas esas zonas invadidas como parte territorial de Rusia entonces ¿qué pasa? si la guerra sigue como está planeado para Ucrania es decir reconquistando los territorios perdidos ya Rusia consideraría que están invadiendo su territorio y ahí justamente ahí es donde vienen todas las dudas de cómo va a ser la situación política y social y ni hablar de la economía en Europa ¿qué previsibilidad puede tener el mundo también en el circuito de la seguridad alimentaria? ¿hasta qué punto se puede llegar a comerciar libremente con toda esa zona y cómo va a afectar también la crisis del gas que día a día vamos contando en este programa que se va agravando en Europa y que tiene consecuencias impredecibles? entonces todos estos factores sumados al aumento de la tasa de interés que no es otra cosa que decir encarecemos el precio del dinero dificultamos el acceso al crédito hacen que el panorama sea realmente muy sombrío y hoy se note en esta caída abrupta de acciones y bonos en Wall Street ¿no? bien Adrián sí exactamente hay que seguir de cerca esto porque obviamente también impacta en la Argentina Adrián gracias como siempre impecable de Estados Unidos Adrián Sack buen fin de semana ¿qué está pasando con el dólar en este momento? bueno el dólar el paralelo que venía estable en 285 sube 3 pesos a 288 y los dólares financieros tal cual lo venimos reseñando 315 pesos el contado con liqui 305 pesos el dólar bolsa el MEP con lo cual se mantienen ahí bien arriba de 300 es el máximo nivel en dos meses sí exactamente se corre todo para arriba y ese dólar blue si los dólares financieros siguen subiendo obviamente tiene también que ir corriéndose para arriba había quedado picando eso ¿no? de cómo se enfoca un proceso complejo que inexorablemente venimos comentando va a requerir algún tipo de negociación entre fuerzas políticas si se quiere en algún momento salir de la crisis económica con claridad diciendo lo que realmente es necesario no mintiéndole a la gente porque la sociedad no va a tolerar una defraudación más ni una mentira más porque es lo último que quiere escuchar y el diálogo tiene que ser muy sincero yo creo que cuando se votó el acuerdo con el fondo que es el marco que vos decías pero que no alcanza es un marco de contención de las mínimas cosas que tiene que cumplir la Argentina para ser respetada en el mundo y para ser creíble lo que se entendió que era algo que la dirigencia argentina no terminaba de aceptar es que las cuentas públicas tienen que estar ordenadas pero esa tiene que ser la base de cualquier programa de gobierno que hasta ahora nadie logró esbozar como políticas de Estado como siempre se dice nadie dijo tres o cuatro cosas que tenemos que tener para salir adelante esperemos que se pueda y sobre todo todos los gobiernos llegan igual cuando empiezan vienen con la soberbia dicen esta la resuelvo desde mitad de mandato para adelante cuando le salen las cosas mal no saben para dónde disparar con soberbia nada va nada va a funcionar creo que la sociedad no lo va a aceptar y en general cuando salen las cosas mal lo que se hacen se encierran en sí mismo digamos endurecen el discurso para tratar de por lo menos preservar su voto propio por eso ahora está claro que así no el diálogo tiene que ser muy 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 sincero y con mucha humildad seguramente para mí juntos por el cambio el gobierno que duró cuatro años y que es una gran oportunidad y tiene que ser un gran aprendizaje no fue ni un éxito ni un fracaso en todo caso fue una defraudación para muchos pero una experiencia que si tenés humildad aprendés de ella y no había generaciones o por lo menos muy pocas generaciones habían tenido la oportunidad de gobernar si no habían sido peronistas y los que tuvimos la oportunidad de participar de ese proceso con humildad y con aprendizaje vamos a poder aportar algo nuevo seguramente más adelante López gracias a ustedes muchas gracias muy amable bueno a ver dos datos políticos y uno económico bueno en lo político qué pasa con las PASO ayer el tema de las PASO bueno es un tema que está dando vueltas ya el presidente ratificó que es algo que se está discutiendo adentro del peronismo por ahora el gobierno dice que no hay ningún proyecto y que no va a mandar ningún proyecto al Congreso para tratar de eliminar las PASO pero lo cierto es que los gobernadores del peronismo ya dijeron que estarían a favor de eliminar las PASO ¿por qué el gobierno dice que no? porque hoy por hoy no tiene los números para poder derogar las PASO para poder suspenderlas ¿cómo están hoy en el Congreso? si se votara bueno el Frente de Todos tiene 117 votos tendría que sumar a los diputados que responden a Juan Schiaretti que son tres a los de Provincias Unidas que son los partidos provinciales que habitualmente juegan con el oficialismo y otros partidos provinciales son dos en total da 126 votos es lo que tiene el gobierno para poder lograrlo ¿qué tiene la oposición? bueno Juntos por el Cambio tiene 116 los liberales son dos que estarían en contra que son los que responden a Expert los socialistas que también dijeron que están en contra el peronismo no oficialista que en su gran mayoría ya dijo que está en contra de las PASO pero no de modificarlo ahora y partidos provinciales lo mismo son 123 que están en contra ¿cuánto se necesita para aprobar una suspensión? 129 están faltando muchos votos y fíjate los que están en duda fíjate esto tres les faltaba a ver sí, faltaban tres hay siete en duda los libertarios de Javier Milei ponen alguna duda la izquierda que los teníamos en duda ya ratificaron ahora que no van a acompañar el proyecto y el peronismo no oficialista la diputada Graciela Camaño también por ahora mantiene la duda pero se estima que va a votar en sintonía con el resto de su bloque por lo tanto para hacer una síntesis el único que puede llegar a inclinar la balanza a favor de que se suspendan las PASO es Javier Milei el voto clave para poder hacer que las PASO se suspendan y que el año que viene no haya PASO es el de Javier Milei que dice que por ahora ese es un tema muy lejano a la gente pero no confirma ni descarta tema paritarias empezamos el año con acuerdos de paritaria del 35% después se saltó al 60% se acuerdan de Cristina con la bancaria aplaudiendo el 60% de arreglo y ya empiezan los primeros gremios a revisar el 60% y pasan al 80% por ejemplo UTEDIC de las entidades deportivas la UOCRA que arregló 76% revisó al 76% ya con cláusula de revisión final en noviembre con lo cual va a venir otra vez una mejora por ese lado las revisiones que se vienen en esta próxima semana los bancarios la alimentación son dos de los gremios más grandes que la semana que viene ya van a estar firmando o tratando de firmar algo cercano al 80% y para las próximas semanas para el inicio de octubre en la fila están los camioneros el gremio de la sanidad los estacioneros de servicio los seguros y la industria del cuero todos con 80% o más de arreglo con revisión en el mes de noviembre porque hay que digamos por lo menos los gremios con poder de negociación tienen la idea de llegar a fin de año con por lo menos empatarle a la inflación que se prevé en el 95% bien, gracias estamos retirándonos ya están Mariana Contartesi y Robertito Funes hoy volví estaba relojeando de costado y veía de costado por el rabillo del ojo como se dice ay, el rabillo del ojo veía rojo y no, no no entendía bien y sí muy lindo el rojo yo me puse de aquel lado sí, ¿y qué le pasó? yo te lo atajo él no se podía ir de acá porque me tenía vivo el escritorio yo te lo atajo dale me eligió no me dejan escapar no, muy lindo el rojo y negro como el libro de Stendhal pero me encanta te queda besito para la gente de News que estoy de rojo y negro un azul acero me puse unos jeans ahí estás achupinado ay, qué momento mirá lo achupinado que está ahí a mi mujer no le gusta pero bueno ¿a vos te gusta? sí, me queda cómodo me queda cómodo te digo la verdad me queda cómodo pero cuando te mirás al espejo ¿te gustás? no, no tenés que decir eso besitos se quedan con Roberto y Mariana un gusto chicos buen fin de semana viste que langa un saludo caja y no meieß y simen a ver por la vista no subno